¡Suscríbete al canal! De volver a encontrarnos, de volver a vernos y sigo agradeciendo porque semana tras semana son muchos los mensajes que recibo, son muchísimos los me gusta que recibo y esto es un trabajo en equipo, un trabajo de ustedes, un trabajo de mi parte también por tratar de buscar alguna que otra historia que sobrelleve a una noche agradable para contar este tipo de historias. Realmente estoy muy agradecido, recuerden que hay una página en Facebook que se llama Te Cuento una historia de dónde, bueno la cronología de todas las ediciones que se fueron dando están allí presentes, algunas cositas más. Sin duda prontito vamos a tener historias originales que eso es lo importante, me encuentro escribiendo varias de ellas, muchas inspiradas por las cosas que ustedes me dicen y que eso lo valoro muchísimo. Tiene que ver también con el ir y vuelta, el feedback que se produce, eso para mí es muy importante, esto lo estoy tomando como un cable a tierra, un momento donde nació entre ustedes y nosotros y este yo digo que es nuestro momento, el momento en la semana donde dejamos todo de lado, donde de alguna manera es una cita obligada, justosamente obligada y eso lo valoro muchísimo. Y lo que les voy a pedir sin duda alguna es que me apoyen un poquito en el canal de YouTube. Necesito suscriptores para poder tener la parte de YouTube que me acceda o que me deje acceder a otras posibilidades y otras herramientas que tiene YouTube. Así que por favor les pido que en YouTube, www.youtube.com barra José Cuello, bueno, me den un apoyo desde ahí para que yo pueda seguir produciendo materias, eso realmente me va a ayudar mucho y creo que nos vamos a ayudar mutualmente. Así que les pido por favor que me den una manito. En eso es un suscribirse, no cuesta nada realmente, www.youtube.com barra José Cuello. Entonces en ese canal, aparte de subir, editado con dos cámaras, con la cámara 1, con la cámara 2, lo que quiero es que permanezcan allí en YouTube para que ustedes los puedan ver en cualquier momento. Sin duda esto va a seguir porque esta es nuestra manera de encontrarnos noche tras noche, semana tras semana, en realidad. Muchos de ustedes me han pedido que la frecuencia sea otra, que la frecuencia sea más asidua. Realmente me sorprendió, estoy agradecido, quiero mandar saludos obviamente a todos los que están del otro lado. Yo después cuando termina la edición, evidentemente les voy a decir en privado, también que quiero estar con un agradecimiento muy profundo para todos ustedes. Y no sé si es que algo voy a hacer, no se preocupen que quizás tengamos una dosis extra de cuentos, de terror, de historias, que no son muy tan de terror, sino yo les cuento el secreto. Busco cada uno de los distintos cuentos de toda la semana, aunque algunos saben un poco de mi historia secreta. Una vez que lo encuentro me parece interesante, lo evalúo y después termino casi reescribiendo todo para adaptarlo. Es el caso de varios de los cuentos de estas fábulas y sin duda hay muchos cuentos que ya se iniciaron, que algunos de ustedes me han dado la inspiración y tiene que ver con un libro. Si ustedes investigan un poco mi perfil de Facebook van a encontrar Tres Golpes en la Puerta, que es un libro de terror, son tres historias que las he armado hace algún tiempo, las estoy modificando, sin duda puse algo nuevo, pero de todo eso vamos a hablar dentro de un ratito, porque me parece que ya es hora de comenzar con la historia. Y nosotros todos tenemos teléfonos celulares, en este caso podemos ir diciendo que la tecnología nos pasó por arriba. De pronto uno tenía que estar en su casa, tranquilo, hasta que sonaba el teléfono. Si no teníamos teléfono, había que llamar a la casa de al lado para que la vecina nos avise, dentro de la cortesía obviamente, y esas llamadas de larga distancia se hacían verdaderamente fastuosas, porque había que, se escuchaba a la señora que iba, los pasos, los gritos, tres teléfonos, tres teléfonos, bueno, hasta que venía la persona. Bueno, sin duda, eso era un poco de mi edad, que pronto estoy por sumarle un número más. Entonces, creo que la comunicación a través de los teléfonos siempre fueron como pequeños descubrimientos de las personas, no, en cuanto a la tecnología, de burlar las distancias, de acercarnos. Pero muchas veces eso puede que no pase, porque se puede dar todo lo contrario. Y el cuento de hoy se llama así, la llamada final. Un hombre estaba profundamente enamorado de su novia, tenían proyectos, tenían sueños en común, pero de pronto, recibió la noticia de que su novia, lamentablemente, había fallecido. Recientemente, había tenido un ataque al corazón en su trabajo. Al día siguiente, y tras un emotivo funeral, del cual tuvo que asistir con todo el dolor del mundo, porque uno nunca sabe, nunca espera perder a un ser querido, tuvo que soportar estar allí, de pie, en débil, y fue bastante extenso, porque tenía muchos familiares. Y aún así, fue, después del funeral, quiso estar solo. Estaba todavía llorando por la pérdida de su amor, volvió a su casa. Donde, los llantos desconsolados, fueron interrumpidos, por varias llamadas. Las llamadas eran a su teléfono móvil. En ese caso, sabiendo muchas veces que, quienes nos quieren, y quienes nos quieren ver bien, cuando no lo estamos, nos llaman, para darnos su apoyo. Sin duda alguna, cansado y sin ganas de hablar con nadie, realmente apagó el celular, y fue a dormir. Claro que ese sueño no fue, para nada, bueno, porque, entre dormido, pensaba que su novio todavía estaba con vida. Y fue entrecortado, porque se despertaba a cada rato, y la cruda realidad era la que le decía que su novio ya no estaba. Es así que, al haber despertado, para comenzar el día, revisó su teléfono. Y pronto a querer devolver algunas de las llamadas, lo que le llamó la atención era que todas las llamadas pertenecían, o venían, mejor dicho, desde el teléfono de su mamá, no lo podía creer, asustado, confundido. Lo primero que hizo fue llamar al número de su novio. Claro que, un poco confundido, lo que hizo fue, dejar que suene. Suenó una vez, suenó dos veces, y al tercer llamado, decidió pulgar. Lo que pasó fue lo siguiente, por su mente pasaron muchas cosas. Ese teléfono que le había regalado, ahora le estaba jugando una mala pasada. Fue así que, volvió a insistir, y lo que hizo fue, llamar a los familiares. Pensó que, tal vez, ellos tenían que decirle algo, o simplemente que hubiera pasado algo raro, algo extraño. Para su sorpresa, volvió a cortar. Sintió la necesidad de volver a llamar, y cuando alguien levantó del otro lado, solo se escuchaba. Enoja de él. Ofuscado, enojado, tiró el teléfono, y pensó que era un depravado, que podía llegar a estar haciendo una broma en un mal momento. Y sobre todo con el número de su novio. Para sorpresa de él, seguía pensando, que esto podía ser también producto de una confusión. Volvió a llamar a los familiares y le dijo, que había estado recibiendo llamadas del número de su difunta pareja. En ese caso, lo que hizo fue, dejar todo allí. Fue a buscar consuelo en el cementerio. Recorrió esas largas calles, entró al cementerio. Y así, frente a la tumba de su fallecida, decidió volver a marcar el lugar. Esta vez pensando que podía tratarse de que alguien le haya robado el celular, de que alguien le haya hecho algún duplicado. Fue entonces que recibió una llamada entrante, de la madre de su novia. La cual decía, que el misterio no tenía un porqué. Lo que nadie jamás había hecho al vecino de su familia. Sorprendido, volvió a agarrar el celular, lo tomó en la mano y decidió encarar y llamar a ese hipócrita que quizás le estaba haciendo una broma. En el nombre de su novia, en el nombre de Gamor, que tenía. Comenzó. Los primeros tres dígitos fueron los más difíciles, porque tenía la decisión de hacerlo. Fue así que, cuando volvió a digitar el último nombre, comenzó a sonar. Pero al mismo tiempo que comenzó a sonar, no lo podías creer. Había escuchado un débil tono, muy lejos. Y merced a todo esto, porque el sonido era casi imperceptible. Se pudo escuchar, revivió al silencio que reinaba en el cementerio. Su espalda se colmó de una escalofrida. Muerto de miedo y acobarado por la idea de estar solo. Cuando un espíritu lo atormentaba, se acercó a uno de los empleados del cementerio para narrarle la historia. Porque en ese sentido, pensaba que alguien podía llegar a creerle. Es así que volvió a sonar su teléfono esta vez. Era otra vez la familia. Quienes desesperados y confundidos. Habían omitido un simple detalle. Y era que no habían encontrado nunca el teléfono de su novia. Mientras tanto, cortó la llamada y volvió a hacerla. Y el sonido volvía a salir. Pero esta vez ya tenía una dirección. Provenía de la tumba. Se miraron a los ojos los empleados y no lo dudaron. Comenzaron a acabar. Acabar y acabar y acabar. Y desesperados sacaban y sacaban y sacaban manojos de tierra. Lo que encontraron, heló el corazón. Lograron abrir el féretro. Y allí estaba. Su novia. Recientemente muerta. Totalmente ensangrentada. Con las uñas arrancadas por arañar el féretro. Y en una de sus manos, aún colgada, sin batería. El celular que le había regalado. El parte forense, finalmente, había determinado que el análisis de su muerte, lo cual creían que era un infarto, había sido nada más y nada menos que un ataque de catalepsia por un infarto. Y evidentemente, su amor, había sido enterrada viva. Y ella, la estuvo llamando. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!